El condado de Santa Cruz está ofreciendo productos menstruales femeninos gratuitos para la comunidad. Es un programa piloto lanzado por el condado. Los trabajadores instalaron dispensadores en el Centro de Salud de Santa Cruz. También se instalaron en los baños de hombres. El Centro de Salud es uno de los lugares donde la gente puede obtener los productos que son totalmente gratuitos para el periodo menstrual. La gente puede llevar todos los productos menstruales que necesite, según dice el condado. Y los representantes del condado de Santa Cruz además agregan que con el aumento de los costos por la inflación, quieren que estos productos sean accesibles para toda la comunidad. Alrededor de una de cada cinco personas en el condado de Santa Cruz viven por debajo del umbral de la pobreza, por lo que queremos asegurarnos que la gente tenga de forma gratuita el acceso a estos productos de salud en cualquier momento que lo necesiten. Por lo que solo puede venir y recoger uno de cualquiera de estos baños. Y luego vamos a monitorear el programa y si vemos que es popular lo vamos a ampliar en el futuro. Además del condado, la Universidad de California en Santa Cruz tiene además un programa similar para las estudiantes.